Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez es porque os quiero proponer una cosa, ¿vale? Va a ser una meta, como ya hemos hecho más veces, perdón y os voy a proponer una cosa, este no va a ser ningún vídeo del sorteo, ¿vale? Este va a ser un vídeo en el que os voy a preguntar si os molaría un sorteo ¿Qué es el sorteo? ¿Qué va a pasar con el sorteo? Pues sortearemos tres alfombrillas de ratón completamente personalizadas con la foto que vosotros queráis Ya sea vuestro logo de Youtube, ya sea vuestro banner, ya sea vuestra imagen con vuestro perro, vuestro gato, vuestro loro, con lo que sea, ¿vale? Una imagen completamente personalizada por vosotros Vosotros me mandáis a mí esa imagen, se hace la funda, yo llegará completamente gratis a casa, a cualquier parte del mundo Ya seáis de Estados Unidos, de Francia, de España, de China, de Japón, de Rusia, de donde sea, ¿vale? Se os manda completamente gratis y los cargos son completamente míos, en este caso, del que hace el sorteo Así que ya os digo, tres alfombrillas de ratón completamente personalizadas Entonces, os digo, a cualquier parte del mundo y gratis, o sea, ¿qué más queréis? O sea, es brutal, o sea, es una oportunidad tremenda para poder, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea Madre mía, con lo sea Es una oportunidad tremenda para poder ganar esto Ya os digo, es súper fácil Para poder participar, pues ya lo diré en su día Será, como siempre, supongo, de la RT Seguirme en las redes sociales Reventar el botón de like Y compartir el vídeo con todos vuestros amigos Entonces, si realmente queréis este sorteo Quiero que reventéis el botón de like de este vídeo Para poder hacer el sorteo conmigo y con más gente, ¿vale? Hablaré con más gente Y cuanta más gente seamos los que lo sorteamos Por ejemplo, Avian es una persona con la que ya he hecho bastantes cosas Así que imaginaros que lo sorteo con Avian Pues podría hacerme cargo yo también O a medias Y sorteamos en vez de tres, seis O sea, seis alfombrillas de ratón Personalizadas completamente a vuestro gusto, ¿vale? Ya os digo, es una muy buena oportunidad Espero que participe la mayor gente posible Y si lo queréis, vamos a poner el reto de los 300 likes Si queréis este pedazo de sorteo, ¿vale? Así que bueno, muchísima suerte a todos de antemano Reventar el botón de like Y comentar en los comentarios que os parece esto Y si queréis más sorteos de estos Ya que de estos podemos hacer bastantes Así que si os mola, reventar el botón de like Ponerlo en los comentarios Compartirlo con todo el mundo 300 likes para poder hacer este sorteo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós